de edad pierde sus ahorros y enceres del hogar luego de un incendio registrado en su vivienda ubicaria en el barrio Jorge Dimitrov. Los detalles con Valesca Rivera. Reina B. Jarano perdió sus ahorros y enceres en un incendio registrado la mañana de este martes en el barrio Jorge Dimitrov. En la vivienda se encontraba un menor que logró salir a tiempo del lugar. De repente estaba un niño adentro, un niño enfermito estaba adentro y de repente salió corriendo para afuera corriendo y miramos que estaba prendido el juego. Este fue socorrido por vecinos y familiares que actuaron rápidamente para evitar que las llamas alcanzaran las otras viviendas construidas en el mismo terreno. Estábamos pues mi persona y mi hermano con nuestro primo que es síndrome de Down, estábamos adentro con él, después se salió de un rato donde nosotros lo teníamos, se fue a su cuarto a ver tele, un rato que pasó pues fue instantáneo, se salió para afuera corriendo, me salió aquí para ver qué pasaba, mire el gran fogonazo que estaba ahí y realmente como estaban los alambres entonces no pude echar agua ahí nomás porque sé que iba a ser más fea la cosa, entonces tuve que llamar a mi tío para que apagara el switch de ahí para que pudiéramos echar agua. La pérdida fue totalmente digamos todo porque se le quemó ropa, cama, un dinero que tenía ella creo, tenía todo, silla. Bomberos llegaron al lugar para realizar las labores de investigación que determinen el origen del siniestro. Con cámara de Ángel Ruiz y Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera Hernández.